hola bienvenido a mi taller te habla Zayda Hernández de Creación de Zaybui en este vídeo este le voy a estar mostrando por acá estas conchitas caracolitos estrellas este mire son caracoles grandes conchas de estrellitas que he ido coleccionando en cuando voy a la playa y hay unas que he ido comprando y bueno mira la tendría aquí todo y la he sacado porque vamos a hacer vamos a hacer nuestra colección verano 2020 entonces con este material vamos a estar haciendo pulsera vamos a hacer aretes y collares y bueno la idea de mostrarle este es porque vamos a abrirle huequitos que como ven ella no tiene huequitos y este ahí en este vídeo vamos a ver cómo abrirle su poquito así que nos vamos para el próximo paso bueno mire entonces aquí vamos a empezar a abrir los huequitos a los a las conchas y mire voy a utilizar este taquito de madera y aquí ya puse mi mantel para no ensuciar mi mesa de trabajo vamos a utilizar el taladro y la mecha mire vamos a utilizar esta mecha que es como de dos milímetros y no sé si hay más delgada de esta la verdad no sé pero y bueno mire este aquí le muestro cómo ha estado abriendo aquí mis mis conchitas y vamos a ver si se lo puedo mostrar acá mire aquí nos sostenemos y le vamos a dar donde queremos abrir el huequito y mira este le podemos abrir 2 si queremos hacer un collar vamos a abrir 2 huequitos 1 lo que queramos te va a buscar aquí a ver si lo vamos a abrir a este método y que no se nos parta entonces bueno mire así fácil le podemos ir abriendo los huequitos mire esto no puede servir para ponerlo de dije un collar con cuerito y vamos a ver qué es lo que vamos a ir haciendo chicas con esto me lo voy a abrir el huequito a esto por aquí a ver por aquí y bueno mire a esto se le abre por aquí adentro para que sea más fácil y bueno mire si le quiere otro huequito aquí entonces le abre otro aquí si no lo deja así yo creo que va a dejar este así porque no todos van a llevar los huequitos uno solo uno solo va a llevar uno van a llevar uno y otros van a llevar dos mire este es lo que vamos a hacer de dije chica para la pulsera vamos a abrir un huequito aquí me poneme cómoda creo que por aquí pire este fue más fácil mire que tenemos estos y aquí tenemos yo creo que acabo a hacer con esto mire con esto vamos a estar haciendo collar pulsera y arete para este verano miren para la playa chica para las que pueden para la playa bueno chica bueno chica les voy a terminar los huequitos lo que yo quiera hacer y ya les digo mire este este no tiene este esta conchita que son las muy famosas que andan por ahí de pulsera esta no tiene el huequito como esta mire porque tal las aquello de la playa directamente para esto pero vamos a decirle vamos a hacer un huequito aquí a esto ahí tiene un huequito se puede poner de huequito también bueno chicas entonces este para no ser vídeo tan largo voy a ir abriendo los huequitos a mis caracolitos que yo quiero y cuando ya estemos listas venimos para que vean como nos quedó esto bueno mire entonces ya estamos listos ya le abrí los huequitos a los a las conchitas los caracoles y bueno mire aquí hay una que tienen dos huequitos como estas por si acaso voy a necesitar poner este arcolleta de arriba y arcolleta para abajo mire o sea hay unas que tienen dos y una van a tener un mira todo les abría todos todos los caracolitos mira las conchitas chiquititas y mira por aquí ya estaban unas que ya le estaba poniendo las argollitas para ver cómo se ve y miren hay que poner las argollas así porque si lo entorchamos este las conchitas se pueden partir mire es decir lo hacemos como este entonces hay unas que se parten entonces hay que estar inventando haciéndolo así y terminé fue poniéndole argollita mire este también lo hice así para ver qué tal estas son más fuertes no se parten pero las que son muy débiles débiles como este por ejemplo este si yo le hago argollita así como la otra se parte entonces para que no se parte mire le estaba poniendo aquí argollita entonces la vamos a quitar y le ponemos las que van a ir ahí y bueno mira hasta este le abrí esto también tiene huequitos por aquí podemos poner un alambre o una argollita mejor argollita para esto vamos a poner bollita también y bueno mire toda esta también tiene huequitos todos tienen coquitos este que más grande también tiene y le puse aquí una argollita eso también nos puede servir para ponerlo para apoyar lo que son bien grandes van a ser vito para collares y los pequeños nos pueden servir para arete o para pulsera y aquí tengo más grandes que nos van a servir para collares entonces mire hay uno que tiene un solo huequito y esto tienen dos mire 1 y 2 porque vamos a hacer un collar aquí cascada y bueno el collar va a ser para lo último ya de esta colección así que no se vayan a perder esos vídeos porque va a estar muy pero muy bueno este va a ser nuestra colección del verano con caracolitos y concha bueno chicas eso ha sido todo por de mi parte muchas gracias por haberme acompañado en este proceso y nos vemos en los próximos vídeos gracias adiós y